Victoria para los consentidos de la casa. El martes, Arkansas venció a Cincinnati 62-67 en el juego de campeonato de Salón de la Fama Clásico. Los Hawks se mantienen invictos con un récord de 5 victorias y 0 derrotas. Arkansas perdía por un cuarto punto en la mitad después de fallar en hacer un 3 y disparar menos del 30% desde el campo. Pero afortunadamente la ofensiva de Arkansas cobró vida después del descanso. J.D. Toei y Artis Tonei llevaron a los Hawks a la victoria. Arkansas estará en acción el domingo 28 de noviembre cuando los Hawks reciben a Penn. Desde ya le deseamos mucha suerte a los consentidos de la casa.